Una feria de Linares, libres de restricciones, pero sí, con precaución, tenemos que conseguir una poca precaución, pero con muchas ganas de feria, es decir, una feria que todo el mundo estábamos deseando y yo creo que, como se dice, la vamos a disfrutar. Una feria deseada por el público, por los vecinos, por los visitantes, pero imagino que también por el sector de los comerciantes, de los hosteleros, porque es una época de auto. Evidentemente, el comercio siempre, en esta época, nos tenemos que poner guapos, evidentemente tenemos que visitar nuestro comercio y comprar en él, y evidentemente tenemos que ir a la hostelería, que también, aunque el recinto ferial está más apartado, pero nuestra hostelería también se ve llena de esos visitantes que pasan por nuestra ciudad. ¿Cuál es la situación actual con la que atraviesa el sector del comercio, de la hostelería de Linares? El sector del comercio y de la hostelería de Linares, vamos a decir que, como en todos los sitios, evidentemente estamos un poquito tolgados, pero, sinceramente, justamente en Linares, gracias a la comarca, a la confianza que tiene la comarca, sobre todo con nosotros, no estamos tan mal como la gente dice. La gente quiere poner un poquito siempre, como diciendo, que Linares está mal, que Linares está mal. A ver, hay muchas ciudades, las franquicias se fueron de muchas, no solamente de Linares, hay que hacer un reciclaje de visión, la hostelería tiene una buena salud, es decir, yo creo que, evidentemente, Linares sigue manteniendo su carácter. La feria de Linares siempre suele marcar como un periodo de volver a comenzar a partir de septiembre, curso político nuevo, huerta al cole, coincide con campañas importantes y también competiciones importantes que se eligieron al ayuntamiento, pero ya no son necesarias. No, evidentemente, nosotros hemos estado trabajando, como veníamos trabajando con el gobierno anterior, para ir siguiendo moviendo cosas que creemos que son importantes para nuestra ciudad, como son el peatro, la estación, el tolado de calle y, evidentemente, otra serie de cosas que sí estamos viendo. Y también lo que es las campañas, que nosotros ya estamos trabajando, bueno, veníamos trabajando con la campaña, con el tema del ajedrez, con la campaña de vuelta al cole que hemos estado trabajando, se nos junta ahora con la campaña de tiendas, se nos junta con otra campaña que queremos meter por medio, se nos junta con lo que sería la Ruta de la Tapa y con la Navidad. Es decir, unas poquitas campañas ahora. ¿Se van avanzando cositas el tema de peatonalización y de la normativa de los caleros, la actualización? Vamos a ver, el tema de peatonalización ya se ha llegado a un acuerdo entre lo que serían los municipales, el ayuntamiento y nosotros. Hemos querido un poquito ver qué se podría peatonalizar. Hemos intentado ser ambiciosos, pero evidentemente las calles ya las tendría que decir el órgano de gobierno, no nosotros, pero sí es verdad que sí se ha avanzado bastante. El tema de la ordenanza, estamos pegando un paso, veníamos ya delante anterior, llevamos un año y medio trabajando con el tema, aunque esto viene de atrás, porque ante incluso de yo ser presidente, la ordenanza por parte de AFIL se estaba reivindicando. Y yo creo que a ver si para adelante de final de año pegamos un buen pasito para adelante y conseguimos poder llegar a término por fin de esa ordenanza.